Bienvenidos estudiantes 2016 este es el inicio del módulo learning para el curso química orgánica NUT 1160 el equipo de profesores que trabajará con ustedes en esta asignatura está conformado por Felipe Lauri instructor de laboratorio Nicole Millas la ayudante y bajo mi responsabilidad Patricia Mejías trabajaremos los contenidos de esta asignatura la primera parte de esta asignatura está orientada al desarrollo de habilidades para caracterizar moléculas orgánicas usando elementos estructurales los estudiantes tienen que ser capaces de describir un compuesto químico usando elementos de teoría de enlace de hibridación de isomería entre otros aspectos un segundo aprendizaje muy importante en esta asignatura tiene que ver con la nomenclatura la que está regida por las reglas que determina la IUPAC para asignar fórmula y nombre a los compuestos orgánicos los estudiantes al término del curso deben ser capaces de escribir correctamente la fórmula de un compuesto químico y también asignar el nombre o el ejercicio inverso si conocen el nombre del compuesto representar correctamente con la fórmula respectiva esta unidad es la que se va a trabajar en módulo learning y va a quedar a disposición de ustedes durante todo el semestre porque es un contenido transversal que después lo van a necesitar cuando hagamos la aplicación al área profesional en lo que tiene que ver con caracterización de alimentos lo que tiene que ver con los procesos industriales y también en algunos casos con sustancias orgánicas que tienen que ver con el bienestar de la salud de la población un tercer y muy importante aprendizaje está orientado a desarrollar las habilidades para que los estudiantes puedan escribir una transformación de la materia en formato de una ecuación qué quiere decir esto ante el enunciado que se le da al estudiante por ejemplo combustión del metano él debe escribirlo como una ecuación que indica esa transformación todos estos aprendizajes se pueden complementar con el apoyo del texto base que se usa en esta asignatura el libro química orgánica del autor wade en él tú vas a encontrar los fundamentos y las herramientas teóricas para lograr las habilidades que aquí se les indican por ejemplo todo lo que tiene que ver con compuestos orgánicos del área biológica y del área profesional de la nutrición y dietética finalmente la invitación es a participar de las actividades que están implementadas en este módulo para ello vamos a estar en contacto a través de la plataforma educa y de las actividades de aprendizaje que se han diseñado para ustedes aprendizaje que se hanKE funcían con